Alejandro Fantino no puede creer el fraude contra Javier Milei y esto fue lo que dijo en su programa de radio. El fraude está el link, el link para que entiendas todo. Tengo un link de la página oficial, lo querés ver, está acá cargado. Y con eso ya entendés todo lo que estamos hablando. Resultados.gob.ar, si lo tienes Joaquín, ponelo y entendés, mirá. ¿Qué dice ahí? Ahí tenés los votos de cada candidato. Vamos a pararnos, ahora va para el costadito que están los telegramas. Andá despacio y explícame todo, Tronco, no entiendo. No, no, pará, pará, no la muevas, no la muevas. Pará, 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 pará. Andá. Ahí tenés, junto por el cambio, 65 votos, Milei, 21. Disculpame, Tronco, no estoy entendiendo, esto es una mesa. Esto es una mesa. ¿Pero podés explicarlo bien? Ah, bueno, boludo. Dale, cero, a ver. Una mesa de Mendoza. Vamos. Estás como Pinky, ¿no? Una mesa en el coche. Bueno, pero dice. Bueno, boludo, pero pará. Se ríe que el peronista se ríe. Pero como testigo lo mire. Pero como testigo lo mire. Mendoza, una muestra, esto es una muestra, una muestra de las 1.700 que hay. Subí, así vemos a Sergio Tomás. ¿No está? ¿Por qué no está Massa? Ahí está. ¿Ves? Massa, 67 votos. Bullrich, 65. Milei, 21. Subí. Bregman, 7. Y Eschiaretti, 7 votos. Esto es la carga de los telegramas que todos nosotros vemos en la página oficial. Ahora, si vemos el telegrama, y vamos a la izquierda, me mostrás el telegrama, vemos que, por ejemplo, Javier Milei, la Libertad Avanza tiene 121 votos. Le robaron 100. Le robaron 100. No, chicos, no puede ser. Sí, sí. Pará, 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 pará. Chicos, pará, pará. A ver, venime un segundito, lo vamos a poner de nuevo. Venime acá, pará. Hay que ser muy cuidadosos porque este es el paso donde generalmente en medios como este erramos, erramos sin tener chequeado lo que estamos mostrando. Y acá es donde los que venimos de medios tradicionales nos tomamos el segundo más para pensar. Y donde vos, que no sos de un medio tradicional, vos no venís del medio tradicional, te largás. Entonces, ahí es donde nos arrastrás a todos. Lo arrastrás a la Mona, lo arrastrás al Flaco, a Ossi, a Male, a Agustín. No nos arrastres a todos. Esculpame, esculpame. Yo estoy en la página del gobierno nacional. No puede ser. Resultados.gov.ar Estoy en la página que vimos el domingo en todos los canales donde se actualizaban los numeritos. Estoy en la página que distribuyeron. Oficial. En la página oficial. No sé qué fuente crees que llame. ¿Cómo se llama la periodista? A mí no me llegó ningún sobre. No me rompan los huevos con eso. A este señor Isabel, el fantro. No, boludo. Yo, son datos oficiales. Estoy preguntando, boludo. Es una muestra. No sean así tan... Estoy preguntando, loco. Es una muestra. Pará. Si hago así con los ojos, no me velen. Velen un poco. Acá hace un ratito así parpadea y te ponen dos velas al lado y una cala, loco. Pará. Ossi se ríe. Es una cosa loco, hermano mío. Dale. Seguí, tronco. A ver. Yo tengo, en el telegrama tengo que Schiaretti sí sacó siete votos. Lo veo acá. Esperá, porque tengo que ir... Pará. Bullrich. Bullrich sacó 65 votos. En el telegrama dice 65 votos. Perfecto. ¿Puedes explicar de cero, tronquito? Porque no lo entiendo. Pero es que esto es... Mirá. ¿Qué es el telegrama? Cuando toda la gente está contando los votos en el cuarto oscuro, una vez que cuentan los votos, hacen este telegrama y ponen, más a dos, miléis 58, bla, bla. Le ponen los números de los votos. Ahí están los presentes los fiscales. Están los fiscales. Claro. ¿Entendés? Deberían. Deberían. Ese telegrama le sacan fotos, los canean, como mierda es, va al sistema y lo cargan. La carga, la página oficial es esto que vemos nosotros. Yo hablé con la Cámara Nacional Electoral, obviamente que le pasé todos estos links. Hay un mail, vos le podés mandar directamente el mail y también hablé directamente con la gente de la prensa. Y le mandé los links, estos que estamos viendo. Y ellos lo que te dicen es que en la denuncia del tribunal hay solamente 105 denuncias. Les estoy contando lo que me cuenta la fuente oficial. Relacionadas al fantante o rotura de boletas de distintas fuerzas políticas, hasta el 22 de octubre y 54 de la Libertad Avanza, 10 denuncias de Juntos por el Cambio y 3 denuncias de Unión por la Patria y otras 38 genéricas que no determinaban la agrupación política. Estadísticamente hablando, y esto es lo que dice la Cámara Nacional Electoral, la cantidad de denuncias recibidas está dentro del número promedio de otras elecciones. No, está mal. Esperá, yo sigo preguntando y lo que me dice es, le digo, imaginate si todas estas denuncias puede llegar a haber algún voto que cuente para otra fuerza, me dice, se va a dar a conocer el escrutinio definitivo que es el que tiene validez legal. Acá dijiste algo maravilloso. Gracias. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional Electoral hoy sacó un comunicado, la Cámara, perdón, un comunicado que niega todo. Con Gorbano. Mirá, te voy a leer un tuit de Guadalupe Vázquez. El comunicado de la Junta Nacional Electoral debería aclarar que ante las denuncias públicas va a abrir una investigación en vez de negar todo como si ya se hubiera hecho. Y te voy a decir por qué es más grave esto, que la Junta Nacional Electoral saque un comunicado. No me importa, Agustín, la gente me entiende. ¿Por qué saque un comunicado? Porque todavía no está terminado el escrutinio. Exactamente. Entonces esto es una barbaridad. Exactamente. Esto es una barbaridad y hay que salir en masa a denunciar. Hay que denunciar, hay que denunciarlo. Pero con nombre y apellido, porque no valen las denuncias anónimas. No, hay que ir, con Agustín estamos hablando, él habló con Silvia Martínez, creo, va a hablar. Perdóneme, chico, pero es la casa de Aralabuyens. Chico, está todo claro, hermano mío, pero pará. Este no es un partido político, este es un canal de YouTube. ¿Cómo partido? Esto no es un partido político, yo no voy a entrar como... ¿Vos sos ciudadano? Sí. ¿Vos sos periodista que sos comisario? ¿Vos sos periodista por eso? ¿Vos sos ciudadano? ¿Vos sos ciudadano? Poneme, buscame en YouTube el comisario principal Oscar Ortega, poné comisario principal Oscar Ortega cuando lo detiene la policía por un control de la colegia en Paraguay y pregunta, ¿Vos sos periodista? Ahora lo ponemos. ¿Vos sos ciudadano? ¿Vos sos ciudadano? ¿Vos sos ciudadano? Claro, soy ciudadano. Bueno, entonces esto te tiene que importar. Me importa. Va más allá de que seamos un partido político. ¿Cómo? No sos un partido político. No, soy un partido. Soy un ciudadano que me da por el quinto forro de las pelotas. Pero pará. Pero seguimos la verdad. ¿Sabés qué es, Alejandro? Como que yo agarre ahora, me pare al lado tuyo, te afana el celular y me quedé acá tranquilo. ¿Vos qué crees, Moná? Yo pregunto, los demás partidos, los que se sienten acá adulterados, hicieron una denuncia correspondiente. Ahora la van a hacer la denuncia. Sí, porque recién ahora, boludo. ¿Quién se pone a revisar esto, Moná? Pero es que, ¿cómo? Ahora empezaron a revisar. Tendría que haber gente que revisó. Hay un problema. Hay lugares donde no había fiscales. Hay un problema. Hay denuncias. Mira, acá el padrón punto... Porque dicen que en algunas páginas está caído. Yo entré a padrón.gov.ar barra CNI en bajo denuncias y está. Lo que hay que hacer es, te tenés que registrar como usuario. Tenés que tener un nombre de usuario y una contraseña para ingresar y hacer la denuncia a tu nombre. En esa es.gov con B corta. No, no es que te dejan pegado. Te están pidiendo que... ¿Y cuál sería acá, a ver, duro comunicado de la justicia electoral contra las falsas denuncias? Pará, pará, pará. ¿Me dejas leer? Voy a leer. Pará, tronco, pará. Voy a leer. Voy a leer. Voy a leer. Noticias de distintos medios. A ver cómo se toma esto. Si querés, vamos a arrancar por la... Hace una cosa. Poné palabras... Poné en Google. Frauda y poné noticias. Y vamos a abrir. Y vamos a leer algunas noticias. Vamos a hacerlo... Vamos abriendo hoy los medios que aparecen. Vamos a verlo, boludo, porque si no... Igual resultó raro que no pasara nada en la marcha. Antes de eso, ¿vos entendés lo que acabamos de ver? Sí, tronquito, pero quiero ver cómo toma el periodismo y cómo toma la gente. Quiero hacer un combinado de... Poné fraude. Dame primero la justicia. Pará, da espacio. Dame Clarín. La justicia electoral apuntó contra los que hablan... Esto es Clarín, ¿eh? La justicia electoral apuntó contra los que hablan de fraude sin fundamento y socavan la democracia. Pará, pará. Dejame un segundo. Dejame leerlo. Lea. Clarín, Clarín, Clarín. Desconocen que el único escrutinio válido es el definitivo a cargo de la justicia. Enfatizaron. Desde el organismo remarcaron que existen mecanismos imparciales para resolver reclamos e incidencias. Baja. Dice, en el día en que se cumplen 40 años del triunfo electoral de Raúl Alfonsín, la Cámara Nacional Electoral cuestionó a aquellos que denuncian que hubo fraude en las últimas elecciones sin fundamento y socavan la democracia. Dice, en un comunicado difundido este lunes, la Cámara aprovechó la fecha aniversario, ta, 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 ta. Bueno. Volve otra vez a los resultados. Esto es Clarín, señores, ¿eh? Para que vean que vamos a hacerlo promedio. Ahora abrime página 12. Bueno, está bien, pero ya te leí Clarín, boludo. Estoy haciendo un promedio. Pero acá están hablando el comunicado. Pero estoy haciendo un promedio. Duro comunicado de la justicia electoral contra las falsas denuncias de fraude de los libertarios. La Cámara Nacional, anda para atrás, poneme Infobae. Vamos a hacer un promedio, Infobae. Te dice Clarín, te di página, dame Infobae. La Cámara Electoral destacó la integridad de los procesos electorales y criticó las invocaciones de fraude sin fundamento. Bueno, explíquemelo entonces, tronco. Porque leí tres noticias en Clarín, Infobae. Y página 12 y... Estás equivocado. Bueno, pero ¿quién se llevó el trámite de lo que dijo la Cámara Electoral? Pará, loco, si quieren hacer concha a la Cámara Electoral, háganla, boludo. No, pero acá los medios están solamente... Acá están informando lo que dijo la Cámara Electoral. Están informando. Ninguno de los tres, salvo página 12, que le echa la culpa a los libertarios, está ahí claro en el título. Ninguno de los tres está jugando por nadie. Están solamente replicando el comunicado de la Cámara. Pero lo raro es como la Cámara desestima cualquier tipo de fraude cuando todavía no se terminó el escriturio. Yo lo que digo, así como... Pará, pará, poneme el tema del fraude. ¿Puede haber habido fraude entonces? ¿Hubo fraude? No, 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 lo que puso tronco al principio. Yo tengo una postura clara. Un voto es fraude. Un voto es fraude. Un voto es fraude. Un voto ya es fraude. Es así. Y esto que te acabo de mostrar yo, que guste o no, es fraude. Porque en el telegrama dice... Repetilo, tronco. Para vos, repetilo. Un voto... Pará, hacelé primer plano tronco mientras está esto. Que lo diga, tronco. Para vos, tronco... Para mí y para todos los ciudadanos... Mirá que Chousa te va a tirar con esto, ¿eh? Chousa está cobrando el Estado en un curso que fue a hacer a no sé dónde. Así que se fue a hacer un curso para la Universidad del culo. Un voto, uno solo. Por ejemplo, queridos ciudadanos, un voto ya es fraude. Nosotros no podemos permitir esto. Entonces no me vengan a minimizar... Sí, esa frase quedó. Un voto es fraude, ¿eh? Un voto es fraude. Pará, 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 que la capté, ¿eh? La capté como si fuese... Pero sí, Alejandro... Pará, pará, capaz que... Repetilo porque te van a hacer cortes de TikTok. Mirá cámara y decilo, dale. Un voto, un voto no contado ya es fraude. Un voto es fraude. Porque debería ser absolutamente transparente esto. Y no lo es. Entonces, no me vengan a minimizar esta mesa porque acá hay 100 votos de menos. Tenemos un telegrama que dice 121 y en la carga dice 20. ¿Está? 21 dice, no minimicen porque acá hay 100 votos, que es un montón, que no están. Sea para Milley, Bullrich, Bregman, el mismo Massa, mirá lo que te digo. Está mal, es fraude. No podés vos como Cámara Nacional Electoral minimizar esto y decir que es infundado y te voy a decir por qué. Porque está en la página oficial. Te hago una pregunta. ¿Es escrutinio definitivo? No, no, no. No, no, se está esperando. Por eso falta... Está bien, pero no me vengas a tirar. Pero la Cámara Nacional... Ya se están lavando las manos. Disculpame. Vos hiciste una buena pregunta. ¿Es escrutinio definitivo? No. Bueno, entonces, ¿para qué sale la Cámara Nacional Electoral a lavarse las manos? Y bueno, pero... Esperá. No, 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 pero ¿sabés qué tiene que decir? Chicos, ¿saben qué? Hola, Vito Velo, quien carajo sea. ¿Saben qué? Esperen que estamos, que vamos a hacer el recuento, el escrutinio definitivo. Y ahí vamos a investigar... Si hay indicio de fraude. Si hay indicio de fraude. Pero el comunicado es solo eso. Negar todo. Ya negar. No, viejo. No, no es así. Porque lo único que hacen es poner más del orto a la gente. De verdad te digo, te pone del orto. O sea, te hace poner nervioso y te hace... ¿Sabés qué hacen estos tipos? Está bien, nadie los asesora. No saben nada de comunicación. Son de... Ya te digo, son restos del meteorito de los dinosaurios. No tienen ni idea cómo hablar. Son gente rancia. Toda la política rancio, rancio. Son zombies que se les salen así los pedazos de carne, caca. No tiene que comunicar así. Porque si alguien viene y te dice, che, acá faltan 100 votos, está cargado, no sé qué. Bueno, listo, está perfecto. La Cámara Nacional Electoral tiene que sacar un comunicado diciendo que no está terminado el escrutinio definitivo y que van a tomar las medidas o van a hacer la denuncia correspondiente es una vez terminado ante la denuncia de fraude que hay ingresada o no ingresada. O sea, podría entonces el escrutinio definitivo, podría poner una cifra más cercana entre más a la elección. Podría modificar el porcentaje. O capaz con Schiaretti. No, es como vos decís, no somos un partido político. Cualquiera. Con cualquier candidato. Mirá si la cagaron a Bregman. Y no sabemos. Quiero ver, quiero ver todos los telegramas, quiero ver la carga. Mirá lo que dice la Cámara Nacional. Dice, el alto nivel de garantías que asegura el respeto de la genuina expresión de la voluntad popular con mecanismos imparciales para resolver reclamos e incidencias es un elemento reconocido no solo en el ámbito nacional sino también por la comunidad internacional. Frente a invocaciones de fraudes sin fundamento que en estos días desinforman a la opinión pública y socavan a la democracia como sistema de creencias compartidas, se vuelve necesario recordar tan trascendente hecho institucional con un modo de poner de relieve el valor que revisten para la historia de la democracia argentina, las elecciones periódicas libres transparentes. ¿Quién dijo esto? La Cámara Nacional Electoral lanza esto. ¿Sabés qué es el otro? ¡Saraza! ¡Saraza! Me lo lees lento o mal... No lo vas a entender. Frente a invocaciones de fraudes... No lo vas a entender. Frente a invocaciones de fraudes sin fundamento que en estos días desinforman a la opinión pública y socavan a la democracia como sistema de creencias compartidas, en tanto desconocen que el único escrutinio válido es el definitivo a cargo de la justicia nacional electoral, se vuelve necesario recordar tan trascendente hecho institucional como un modo de poner de relieve el valor que revisten para la historia de la democracia argentina. Listo, ya está. Esto te están diciendo, Tronquito, ¿por qué no dejas de eyacular precozmente y esperás que el orgasmo va a ser el escrutinio definitivo? Te voy a decir algo más. ¿Tú crees lo que te está diciendo? Mirá, yo te voy a decir quién es la Cámara... Mirá, la Cámara Nacional Electoral es el mediocre que entra a laburar a un lugar donde son todos un poco más formados que él y habla difícil para hacerse amigo de los demás y ser parte de los intelectuales. Este comunicado, que te entiende la mitad de la población, porque la otra mitad no sabe de qué carajo están hablando, es eso. ¿Sí? Este comunicado es el... ¿Viste? Alarma Berizure cuando te entra un chorro te tiran el humo. Es malísimo. Te tiran el humo. Para no ver... Es esto, boludo. Es esto. No existe. No existe este comunicado. Y está mal, porque ellos mismos están cometiendo un error, porque si no está el escrutinio definitivo, vos decís, viejo, no está el escrutinio definitivo. Esperá que termine y ante las denuncias vamos a investigar. No niegues. Acá hay mucha gente que dice que el fanta sin fundamentos no le crea, pobre loco este. No niegues. No niegues. ¿Por qué niega? Pero puede ser que se han investigado alguna denuncia y sea falsa. ¿Por qué no lo dice? Está diciendo eso, que las denuncias son falsas. Pero si yo te acabo de mostrar... Y si la Cámara Electoral te dice... ¿Cuándo dan el escrutinio definitivo? No, todavía no sé. El comunicado es contradictorio. Bueno, pero lo tienen que dar. Lo tienen que dar, boludo. Lo tienen que dar. Ah, bueno. Dame una pregunta. Si la Cámara Electoral te da el escrutinio definitivo y te dice... Hay una reconversión de los números. Massa, no sé cuánto sacó. Treinta y seis. Treinta y seis. Treinta y seis. Massa quedó en treinta y cuatro dos y Milei quedó en treinta y uno ocho. Se achicó un punto y medio. Bueno, no. ¿Vos qué vas a decir? Perdón, Cámara Electoral. No, yo no voy a decir nada. ¿Cómo que no? Si hicieron las cosas mal. Pará. No, pará. Hay que entender algo. Cualquier persona habitante de este país que no piense que un voto robado, uno solo, es fraude, no sé si, no sé la palabra, pelotudo, soleste, hijo de puta, cómplice, corrupto. Pero, Tronquito, te están diciendo, no te apures, pará que hagamos el escrutinio definitivo y después cuando tenemos números finales, si hubo algún error, pará, este no es el número final. No están diciendo eso. Acá lo que dicen es las mismas, pará, porque lo que me dijeron de la Cámara es que las denuncias se remitieron de manera inmediata a las Fiscalías Federales Electorales de la jurisdicción correspondiente. Bien. O sea que lo que tendríamos que esperar... Hay denuncias, entonces. Ah, y lo que... Pará, y agrega algo más. Sí, sí, hay cien... Pero, ¿no dicen denuncias infundadas? Esperá. ¿También en el mismo texto? Y debe haber... No, no, no. Sí, en el texto dice... Bueno, pero son denuncias relacionadas al fantante o rotura de boletas de distintas fuerzas políticas. No es esto, no es esto. Ahí lo están mezclando todo. Por eso te digo... Sí, a ver, usen la cabeza. Usen la cabeza por el amor de Dios. La Cámara Electoral acá está negando esto que mostré. Yo quiero saber... Todo... ¿Se rompió algo? Sí. Hola, hola. Rompió mi micrófono. ¿En serio? Bueno, usé ese. Yo quiero saber... Página oficial del gobierno, carga, falta el escrutinio, bla, bla, bla. ¿Por qué cualquier ciudadano... Habrá el otro, a ver. Al otro. Hola. No, ¿por qué cualquier ciudadano no puede ver...? Pará que esto me gusta así cuando sea presidente. ¿Por qué cualquier ciudadano no puede ver...? A ver, al otro ahora... Hola, hola. Sí, ahí sí, sí, sí. Hola, hola. No, 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 estoy con este. No se puede quejar. Si yo estoy viendo un telegrama que dice 121 y en la carga que ellos nos mostraron, que mostraron los medios, que mostró todo el mundo, y esta es una mesa chiquitita de Mendoza, dice que faltan 100, o sea, están siendo totalmente autoritarios, casi dictadores, que no nos dejan pensar. Pará, vamos a hacer una cosa del expo, pero un favor. Pensar. Pará. Bueno, chicos, ahí escuchamos esta locura del fraude con los votos que hubo en el telegrama que manda la gente, los fiscales, no coincide con lo que después cargan, los datos que cargan en la web de la Cámara Nacional Electoral, justamente la Cámara Nacional Electoral, que es el que se encarga de todo esto, de que no haya fraude, de contabilizar los votos, aunque no está cerrado todavía la contabilización total de los votos en el país. Se ve claramente que en un telegrama los fiscales de mesa de un lugar, no me acuerdo ahora cuál era, de algún lugar de Argentina, que como dice Tronco, este periodista de la radio de Fantino, con un voto ya que se contabilice de forma diferente, porque ahora en el ballotage lo que va a pasar es que un solo voto es la diferencia para ser presidente o no. O sea, ya es fraude, ¿entienden la locura de esto? Imagínense si en un solo lugar pasó de que se contabilizaran 121 votos en el papelito, digamos, en el telegrama, de que contabilizaron los fiscales y después en la carga de la página oficial donde van todos los votos, en vez de 121, se cargaron 21 para Javier Milei. ¿Entienden la locura de esto? Que 100 votos se roban de ahí, 100 votos por otro lado, 100 votos por otro lado. Y de esa forma, no sé, esos casi 7 puntos que hubo diferencia entre Milei y Massa, pudo haberse transformado, no sé, si no hubiera habido fraude, en 2 puntos de diferencia, 1 punto de diferencia, 3 puntos, no sé, pero es un montón a comparación con 7 puntos, ¿entienden esa locura, chicos? Así que nada, yo no puedo creer esto que está pasando en el país. Realmente quiero convocar a todos, como están haciendo por las redes sociales, este 5 de noviembre a las 5 de la tarde, a las 17 horas, entre la Plaza de Mayo y el Obelisco, en una marcha contra el fraude, que yo seguramente vaya. Y así que si van, seguramente nos podemos encontrar una marcha contra el fraude y a favor de Javier Milei, para darle a entender al gobierno que esto que hizo no va más, que no queremos más este gobierno de corruptos y se lo vamos a hacer saber este 5 de noviembre. Así que ya saben, todos los que estén viendo este video, compártanlo con todas las personas que puedan, porque cuantas más personas vayamos, más bola le va a dar la prensa, lo van a difundir por todas partes y ojalá logremos un cambio, chicos. Bueno, hasta acá el video, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un me gusta. Yo soy Nico, esto es Milei News y nos vemos en el próximo video. Chau.